Que la buena vibra se contagie Que la buena onda llegue al sol Que las cosas bellas de este viaje Está perfecto, 7 minutos más tarde de la entrega en el programa Carlitos está diciéndolo, vámonos nosotros de acá Si total no hay ni que mover las cámaras con estos locos Caminando junto al mar, los recuerdos me acompañan Mientras el viento se ensaña alborotando el oleaje Y con instinto salvaje las gaviotas se alimentan La marea sube y baja y en su trajinal provoca Vida y muerte entre la roca y por la arena en la playa Entre tantos desperdicios que devuelven las resacas Juan José Díaz Catán ¿Qué? ¿Lo tiró los columbres? ¿Qué? ¿Le dio por la poesía, che? Hace muchos años Sí, pero ahora está jugando fuerte Publicando algunas cosas Ahora está jugando fuerte Está trabajando en su libro, JJ ¿Cómo? Está trabajando en su libro Yo voy a trabajar en un libro también, voy a hacer un librito Lo mío va a contar de 36 años de radio De espectáculo, de show De algunas perdidas La mayoría perdida no Ahí de... Aunque mirá que hacer un espectáculo no es Uno hoy en día No, hay que contar Claro, me acuerdo la primera vez de César Bananel Porredón 3.600 personas, 3.600 personas en el Salto Uruguay Temblaba el piso Y el hombre estaba en el Salto Uruguay Y el hombre estaba... Y tenía un... Todo en una misma cama No, y hay anécdota, ¿no? ¿Vos tenés alguna o no? Hola, no empiezan más a las 11 Abrazo grande Nos dicen por acá Y viste cómo son las cosas Aparte nos quieren comprar Pero nos quieren comprar con comida No sé ¿Te trajeron comida o algo? No, porque me ofrecieron así Viste cuando fui a marcarle la hora Vení, quedáte a comer un pedacito de tortilla Así nos quieren conquistar ¿Y a vos? No, no di el brazo A vos si no es con carne no te conquistan No di el brazo a torcer No, no, no Estoy firme acá 24 de agosto Llegamos hoy Mañana día patria Y estoy mirando el día en el pueblo acá ¿No qué dice? ¿Uruguay deberá cambiar el día de la independencia? ¿Quién lo puso? Un debate ¿Bulón? ¿Eh? ¿Bulón o vos? ¿Quién cuándo los dos? ¿A ver dónde va? Paginados ¿Quién está en Paginados? Paginados No es un debate, dice acá ¿Debate? Sí No, pero nosotros los días de la independencia La independencia ¿Mañana qué día es? 25 de agosto ¿Y quién se conmemora? Declaratoria de la independencia No ¿Y por qué hay que cambiarlo? Ahí dice el pueblo No sé No leí todavía los argumentos Pero ese bulón o vos que escribieron ahí No solamente JJ manda ahora Usted también opina Yo no mando nada Quieren embajarlo a Artiga Quieren que la plaza no se llame Artiga Quieren que el día de la independencia se cambie Claro, Tiroch Así no va Con la ideología de ya sabés quién, ¿no? Ustedes insisten que yo quiero eliminar a Artigas Pero no es así No Vos querés contar una historia Diferente Que se separen las dos grandes etapas De la historia Pero querés contar la historia de vida privada de Artigas No, no, no Pero no es el tema de la vida privada Sino que no mezclar dos cosas O hechos que son importantes Para la formación Primero de nuestra identidad oriental Y por último de nuestra república como tal Que van totalmente separadas Y ese es el problema Lo ponemos todo en una cosa sola Como históricamente son Bastante seguidos los sucesos O cercanos Asumimos de que Artigas Estuvo involucrado en todo Y no Había que Ribera lo ayudó Cuando se embarcaba Juan Antonio Cuando vino con los 33 Pero para eso ya Artigas estaba exiliado Sí Y Juan Antonio vino con 33 Que eran más de 33 Los grandes hechos Que llevaron a que nuestro país Fuera una república independiente La postre Que ni siquiera era pensada como tal Artigas no participó de ese proceso Porque ni siquiera estaba en el Uruguay En la banda oriental En esos momentos Sino que ya se encontraba Desde el 22 exiliado en el Paraguay En el Paraguay Entonces Hay que separar las dos etapas de la historia Y el otro día estuve leyendo De Joaquín Suárez también Porque la gente sabe ¿Vos sabéis quién es Joaquín Suárez? ¿Cómo es el de la calle? Sí ¿Eh? Sí ¿Qué fue? Presidente de la república también ¿No? Pero estuvo Acompañó a la redota A nuestro prócer Exacto Y bueno Joaquín Suárez Bien es Joaquín Suárez Ahora le transita con más ganas Por la calle Y sí ahora Saco el pecho Conociendo un poco la historia Saco el pecho Hay un libro muy interesante Que se llama Nomenclator Salteño Que cuenta Es del año 68 creo el libro Pero cuenta en aquel entonces El nombre de las calles Y el porqué El nombre de cada calle Siempre es un documento valioso ¿No? Sí Hay otras Algunas que ya no No se llaman como tal Hay calles nuevas Pero bueno Recopila El porqué del nombre De cada una de las calles Está bueno Recomendá ese libro Sí Bien Nostalgia Hoy a la noche Sí A la noche ¿A qué hora La sigla? A las 22 A las 22 arranco Temprano Siete de la tarde A las 10 Me entrega a mí Y vamos Hasta la madrugada Pero la entrega a las 10 O la entrega a las 17 No, no, no La entrega a las 10 La radio va bien Va bien Porque yo me paro ahí firme Y corto la troneta Acá usted deja que abren lo que quieran Bajo la Y yo acá Donde manda capitán No manda maninero Está bien ¿O no? Bueno Levantó la temperatura Ha sentido No manda maninero Sí Ha sentido Descargas eléctricas Usted Ha sido una de las víctimas Todo el mundo dice Tengo un vecino Marcelo Le mando un saludo grande Que también dice Que hace un mes y algo Nos puede tocar la mujer Porque le da descarga Pero el texto me dijo La señora me decía Hace un mes Que no Pero lo que pasa Y vos A vos Sí Vos tocaste No Está cargado Sí Claro A usted no No Debe ser por El tipo de calzado Que utiliza Sí Seguro El hombre utiliza Zapatitos de cuero Finoli Finoli De ahí para arriba ¿Por qué vos tenés de goma Y te da descarga igual? Bueno justamente Por eso Ah mirá Justamente por eso ¿La goma te atrae? No La goma aísla ¿Y a qué se debe? Al aislar la goma Evita que nos descarguemos Que descarguemos La estática Que produce nuestro cuerpo Bueno Por ese motivo Queda acumulada Y al momento de tocar Algo metálico Con Con tierra Ahí hacemos La descarga correspondiente ¿Qué está pasando fatal? Como dijo el fatal ¿Qué está pasando? No Estos son varios factores climáticos Los que influyen Por un lado La alta presión atmosférica Ahora Debería estar un poco mejor La situación Porque bajó bastante La presión atmosférica El aire es muy seco O sea Baja humedad Seco anda todo el país Aparte del aire Más allá de eso Si contamos Pero El aire es seco Dice Al tener poco humedad Porque en realidad El agua es la conductora De energía Por naturaleza Y por eso Cuando hay mucha humedad Descargamos de forma natural Y evitamos acumular Energía estática Pero cuando hay Una alta presión atmosférica Y un aire más seco Sin tanta humedad No la descargamos Y la vamos acumulando La lana y la goma Son aislantes Por lo tanto La mantenemos En nuestro cuerpo No disipamos Y al momento de tocar algo Hacemos la descarga Te bajó el aire Eso es lo que genera Por ejemplo Los autos ¿No? Los autos Hay mucha gente Que estaba reclamando En las redes sociales Que decía Que los autos Les daban descarga Cada vez que tocaban Para abrir y cerrar la puerta Bueno, sí Se genera por eso Por la estática De nuestro cuerpo ¿Viste? Hoy vino Newton Por ende Hay que andar descalzo Con el frío No lo va a andar descalzo O utilizar Calzados que no tengan Suela de goma ¿Suela de goma? Que no tengan suela ¿Y por qué? Porque justamente así Podemos hacer la descarga De la estática Sin necesidad De acumularla Cada vez más Bueno La goma Como aísla Hace que la energía Acumulada en nuestro cuerpo La electricidad estática No pase Le voy a decir Mi amigo Marcelo Controla el leto pascal Entonces ¿Qué puede tocar ahora La mujer no más? Porque ya La presión atmosférica Es importante Seguro Porque el leto pascal O sea Todavía el fenómeno Podría persistir Durante los próximos días Ah Mario también Dice que existir Cuando le toca a la mujer El leto pascal Pero ya Lo van a sentir A menor intensidad Porque estábamos Con 1030 leto pascales El sistema de alta presión Estuvo hasta ayer Y ahora estamos con 1015 Pite Ahí está Ahí está Ya que Se estabilizó Saludos al señor pascal A don Héctor Saludos a don Héctor pascal Muy rico todo el sábado Mario Muchas gracias Frustrados los intentos No el gordo invitó A un asado Nunca salió Decían no Pero está ya Que yo voy Lo que pasa es Que no estaba el patrón Cuando no estoy yo Comen todos igual A mi ni me invitaron La primera vez Dije Cuando Mario me comentó El otro día Digo no Está mal esto Me estás informando Las cosas antes de que ocurran Y no puede ser así Tiene que ser después Yo me tengo que enterar Cuando se están desarrollando No no Te vamos a invitar con tiempo Leptopirosis en el vertedero ¿Sabes algo? No Enfermedad de la rata ¿No? Sí Una de las tantas ¿No? Leptopirosis Antivirus Son dos enfermedades Transmitidas por roedores Bien Al que quiera cambiar El 25 de agosto Hay que mandarlo preso ¿Por qué? No sé Pero ¿No es un país democrático O dejó de hacerlo? Cada uno seguro Está golpeando China A la puerta ¿Alguno que pase? Ya son 17 Vamos a hacer la primera pausa De la mañana Si les parece ¿Cómo salió esto De estos pascares Y todo Te posesionaste En Newton Y mirá 17 minutos ya pasaron Sí, dale Ya volvemos ¡Sacale el IVA! ¡Sacale el IVA! ¡Sacale el IVA! ¡Sacase el IVA! Este sábado, domingo, lunes y martes, te descontamos el IVA. Identifica los locales adheridos. En Salto Shopping preferimos Visa. Salto Shopping, nuestro lugar. Otoño-invierno en Super Salto. Recibimos la temporada con grandes novedades. Inauguramos nueva producción de roticería y panadería. Nuevos productos, la mejor calidad y mejor servicio. Todo lo que necesitas está en Super Salto. Todos los mediodías solicita tu almuerzo a domicilio sin costo a través de nuestras redes sociales o WhatsApp al 099-001-481. Super Salto, se renueva siempre. Para que vuelva el empleo a los salteños. Inversión, turismo, desarrollo. Por más y mejores obras sociales que ayuden a los que menos tienen. Para recuperar los eventos y el deporte para nuestros jóvenes. Por mayor seguridad en nuestra ciudad. En septiembre, J20-115. Germán, Intendente. Llegó Shopping, la nueva línea de alimento para perros y gatos pensada para darles una vida saludable y activa. Porque para ellos, lo bueno es simple. Ahora podés demostrarle tu amor con un alimento que además de ser exquisito, nutre y protege su salud. El sistema Inmuno Plus está compuesto por el aporte de probióticos que junto a un mix de ingredientes naturales promueven la salud intestinal. Favorecen el aprovechamiento de los nutrientes y fortalecen el sistema inmune de la mascota. Para ellos, lo bueno es simple. Lo bueno es hop. Fénix, pensando en la familia. En este momento te presentamos nuestra línea más conveniente. Salto Grande. Chorizo parillero, 4 unidades a 89 pesos. Morcilla zarada, 4 unidades a 79 pesos. Frankfurters, super largos, 8 unidades, 89 pesos. Pedilos en todos los comercios de tu barrio. Fénix, pensando en la familia con su línea Salto Grande. Más conveniente. Lista 2001 Juan Carlos Ambrosoni y su equipo a la junta con Germán Intendente 2001 La lista junto a Germán Arre Pancho La lista La lista La lista La lista la lista Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para tus compras, nada mejor que encontrar todo en un mismo lugar. Por eso, en Autoservicio AIS encontrarás panadería, carnicería, fiambrería, verdurería y mucho más. Con la mejor atención, calidad y los mejores precios. Visitanos en Apolón 1940. Autoservicio AIS. Comería Varela presenta plan recambio de cubiertas. Para motos Nayasa de 18 a 1.600 pesos y de 14 a 17 a 1.400 pesos con cámara y colocada. Para autos Firestone 175-7013 a 10.600 pesos. Y 175-7014 a 11.600 pesos. Todas las tarjetas. Gomería Varela, plan recambio de cubiertas al mejor precio en la ciudad. Horario de 7 a 19 horas. En Varela 835. La mejor opción. Energimundo es un proyecto museístico interactivo sobre energías renovables. Para todo público, inclusivo, sustentable y dinámico. Tiene un desarrollo en espacios cubiertos y al aire libre. En él se usan diversas tecnologías para sus exhibiciones. Salto Grande decidió crear este proyecto con el objetivo de inspirar y educar sobre la importancia de las energías renovables. Un centro de referencia del conocimiento científico y tecnológico. Marca identificatoria en el norte del país. Energimundo. Acá vive el futuro. Camino de acceso a Terma del Arapey. El principal centro termal del norte del país. El que queremos impulsar como el balneario del norte. Miren cómo está el acceso. Imposible transitar. Cada turista que entra acá es un padecimiento. Es imposible atraer gente con esto. Por eso vamos a transformar Terma del Arapey para que sea el gran balneario del norte. Se puede hacer y lo vamos a hacer. Casa Jaco te invita a renovar tu casa en este otoño. Mes de descuentos especiales en juego de living, juego de patio, lavarropas, heladeras, freezer, equipo de audio, televisores, además plancha, tostadora, licuadora, batidora. Ahora es el momento de cambiar. Casa Jaco. Blandengues, esquina Parque Solari. Todas las tarjetas y créditos. Caxon te ofrece más. No te quedes afuera. Oftalmólogo gratis. Aparato de rehabilitación gratis. Camping en La Paloma gratis. Asesoramiento judicial gratuito. Becas de alojamiento en Montevideo gratis y más. Mucho más. Te esperamos en Uruguay 7.45 de 8.30 a 18.15. Caxon. Germán, Intendente, lista 10 para que salto vuelva a hacer salto. Germán, Intendente. Aparato de rehabilitación gratis. Estacionamiento de rehabilitación gratis. Estacionamiento, sí. ¿Sí? ¿Y qué hacían todos estacionados, todos los papás? Estaban estacionados, sí. Pero claro. El director de tránsito dijo el viernes pasado en conferencia que, si bien habían sido relativamente tolerantes, más allá de que hay una medida, está aquellas personas que están respetando el tema del distanciamiento social, que están tomando mate, personas mayores. Lo que sí están tratando es de dispersar a aquellos que están en aglomeraciones, principalmente los jóvenes, que son los que menos respetan en ese sentido. E incluso este fin de semana hubo personas que resultaron con procesamientos por haberse desacatado al momento de que la policía tomó intervención por aglomeración de personas. En calle Atahualpa y Progreso detuvieron a uno, en la zona de la plazoleta de los Recuerdos también, hubo otro detenido, cuando la policía había recibido la denuncia de que había aglomeración de personas. En un espacio público solicitaron que se dispersaran. Bueno, algunos se desacataron, fueron llevados, por supuesto, a la seccional, y luego Fiscalía determinó el procesamiento de uno de ellos a ocho meses de prisión efectiva. ¿Efectiva? Efectiva, sí, porque ya venía con antecedentes, se ve, unos cuantos. Bueno, hablando de esas cosas que no nos gustan dar, pero siempre hay que comentarlas también para que de a poco, entre todos, tomemos conciencia otro femicidio, ¿no? Sí, en Florida, ¿no? En un lugar muy chico, donde se conocen todos. Ayer miraba al hombre cuando ingresaba a Fiscalía o al juzgado, realmente ya la cara fuera de sí, ¿no? Y pateó la casa de un vecino, los hijos de 9 y 11, 15 años se salvaron porque caparon por la ventana, la pateaba la mujer, lamentable, lamentable, lamentable. Y esa gente no puede salir más, no puede salir más, tiene que haber cadena perfecto. Es el décimo cuarto femicidio que registra el Uruguay en lo que va de este año. Además, en Salto también este fin de semana hubo un hecho de violencia que llamó la atención porque recibieron una denuncia en el centro de comando de una mujer que llamó a 9-11 denunciando que su hijo había peleado con su novia y que aparentemente la situación había llegado al punto de agresión. Estaban en el mismo predio. Ella denunció, bueno, la policía llegó al lugar y resultaba de que, sí, se encontraron con la situación de que el hombre estaba completamente desacatado y su pareja estaba inconsciente atendida en el piso. No, no, no. Bueno, lo llevaron a los dos, por supuesto, a ella que fue atendida. La situación no pasó a mayores porque la madre del presunto agresor hizo la denuncia cuando escuchó los gritos, dijo que estaban discutiendo y, bueno, por supuesto que el caso ahora está en violencia doméstica y lo está llevando adelante, pero ambos habían ingerido cantidades considerables de alcohol. Bueno, es lamentable. El alcohol sabemos que es un disparador para esta situación de violencia, a tal punto que los casos de denuncia, los fines de semana... Sigo entendiendo de que violación de menor, que violación de menor, femicidio, todo tiene que tener que caer en la perpetua y no salir más. No salir más, Rodrigo. Habría que cambiar la legislación, ¿no? Y para comentarles que, para complementar la información, de que con relación a la prohibición de estacionamiento, hoy a la noche hay varios operativos que van a estar trabajando, jefatura, prefectura, policía caminera, intendencia del salto en simultáneo, y ahí sí se va a cerrar el tránsito en Costanera Norte. O sea, esta noche no se puede ni siquiera circular por Costanera Norte. Después los operativos van a estar en distintos lugares. Hay locales que están habilitados a funcionar como PAP, nunca como boliches bailables. Los locales bailables no pueden abrir sus puertas, no tienen autorización. Y la zona de prohibición de estacionamiento, que va hasta el 31 de agosto, inclusive, por resolución, es Costanera Norte, Costanera Sur, Apolón, Apolón no, Garibaldi, entre Costanera Norte y Camino del Éxodo. Después está Avenida Solari, desde Arriague, desde Pascual Arriague, hasta la zona del aeropuerto. Toda esa zona también tiene prohibición de estacionamiento. y el bypass de Ruta 3. Perfecto. Bypass de Ruta 3 hasta Daimán, ¿no? Bueno, digamos, el programa de la Intendencia de Salto no quiere habilitar los lugares públicos de paseo porque quiere recaudar multando a la gente. Es lamentable. Todos los departamentos prácticamente están liberados en los lugares públicos con las recomendaciones. Dice José de Belén, le mandamos un saludo grande. Igual, multas no se están aplicando muchas, ¿no? No. No se están aplicando muchas porque en realidad lo que se pide es cuando se detecta el incumplimiento de la normativa, se les pide que se retiren. Perfecto. Ah, antes. En caso de que ignoren la advertencia, bueno, y sí. Salven algo de Caputo, ¿no? Así que... Todavía no hay novedades. Estuvo Mieres hace poquito, habló de un seguro especial, pero el tema de la empresa continúa con un gran signo de interrogación y nos falta un mes y poquito, ¿no? Para la fecha de concursos. Después me mandan acá una invitación para ver a Elvio Machado hoy. Le mando un saludo grande a Elvio, pero va a ser imposible verlo. ¿Por qué? Y para verlo lo veo. ¿Cuándo lo traes vos? Traelo y yo lo veo acá. No sé dónde me invitan. Escuchamos una cosa. ¿Qué va a pasar? Porque acá en este país seguimos, abrimos, destapamos y seguimos, y seguimos, ¿no? La Carolina tenía los bienes de ella para estar ahí en el lugar y alquilaba, alquilaba un local. A ver, Diego, poneme ahí el alquiler de Carolina. Yo no lo puedo creer porque, gracias a Dios, voy a tener todos los días algo para que vos me digas, ve, ¿por qué hacía esto? La muchacha alquilaba un local, alquilaba un local porque ella tenía, pero, este, no, alquilaba, vamos a investigar, a ver a quién alquilaba, cómo esto, porque vos sabés cómo estaba. Pero le está dando vuelta el tema de qué, ¿alquilaba como presidenta de Antel, como particular? Claro, como ahí está, mirá, recibimos la respuesta del pedido de informe acerca de gastos, contrato alquilado donde funcionaba la oficina de la maestra de la industria, Carolina Cose, alquilaba por 732 palitos. No, no sea malo, ahí está el contrato. No sea malo, se alquilaba una, donde funcionaba la oficina. ¿Tenía una oficina aparte? Y claro, ahí está, vas a ponerte los juicios, querés que te cambie este premio de notarca. le estoy preguntando que tenía una oficina aparte. Y ahí está, para los documentos. ¿No trabajaba en la sede del Ministerio de Industria? No, tenía aparte. 700, ¿cuánto era? 729. Qué hermoso, qué hermoso alquiler para el propietario, está feliz. Le dejo un cuarto libre allí, le acomodamos todo por esa plaza, menos, la mitad. Qué divino, ¿no? Por la mitad. Y se enojan algunos. tendrían que, mirá, cuando muestro esto, mirá para otro lado, así, bueno, siempre miramos para otro lado, también así, ¿no? Pero escuchá, no puedes decir nada. ¿Cómo puede? Es el dinero de todos los uruguayos. El que paga vos, pago yo, paga... Bueno, aquel no sé, pero escucháme, no seas malo, Rodrigo, contestame. Y no sé, ¿qué quiere que le conteste? Bueno, ¿está bien o está mal? Jugate. No, está mal, por supuesto, si es así, está mal. Quería escuchar eso de tu boca. Primera, no, segunda pausa, ya venimos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! GenNacol, primer matriz de colágeno con la exclusiva tecnología Aminolog Secuencial. GenNacol aporta al organismo la cantidad y concentración necesaria en aminoácidos para producir los cinco tipos de colágeno estructural que nuestro organismo regenera y necesita a diario. GenNacol, diez veces más rápido en su acción. ¡Suscríbete al canal! Elvio Machado a la Junta. Fénix, pensando en la familia. En este momento te presentamos nuestra línea más conveniente. Salto Grande. Chorizo parrillero, 4 unidades a 89 pesos. Morcilla zarada, 4 unidades a 79 pesos. Frankfurters, super largos, 8 unidades, 89 pesos. Pedilos en todos los comercios de tu barrio. Fénix, pensando en la familia con su línea Salto Grande. Más conveniente. Lista 107. María de los Ángeles Márquez Edil, en la Junta Departamental. Comaja, 45 años. Para que vuelva el empleo a los salteños. Inversión, turismo, desarrollo. Por más y mejores obras sociales que ayuden a los que menos tienen. Para recuperar los eventos y el deporte para nuestros jóvenes. Por mayor seguridad en nuestra ciudad. Barraca Daimán, en septiembre. Vota 20-115. Germán, Intendente. Barraca Daimán, en Brasil 1248. Tiene para ti todos los materiales y el equipamiento necesario para construir, reparar, equipar y decorar tu hogar. A través de un servicio innovador, basado en una atención rápida y personalizada. Barraca Daimán. Con estacionamiento propio e imperdibles ofertas de la semana. Aprovechalas. Caxon. Te ofrece más. No te quedes afuera. Oftalmólogo gratis. Aparato de rehabilitación gratis. Camping en La Paloma gratis. Asesoramiento judicial gratuito. Becas de alojamiento en Montevideo gratis y más. Mucho más. Te esperamos en Uruguay 745. De 830 a 1815. Caxon. Llegó Hop. La nueva línea de alimento para perros y gatos, pensada para darles una vida saludable y activa. Porque para ellos, lo bueno es simple. Ahora podés demostrarle tu amor con un alimento que además de ser exquisito, nutre y protege su salud. El sistema Inmuno Plus está compuesto por el aporte de probióticos, que junto a un mix de ingredientes naturales, promueven la salud intestinal, favorecen el aprovechamiento de los nutrientes y fortalecen el sistema inmune de la mascota. Para ellos, lo bueno es simple. Lo bueno es Hop. Germán, intendente, lista 10. Para que salto, vuelva a ser salto. Germán, intendente. ¡Claro que sí! ¡Sacáselo! ¡Sácale el IVA! ¡Sácale el IVA! ¡Sácale el IVA! ¡Sácáselo! ¡Iba bajando, bajando, bajando! ¡Iba bajando! Este sábado, domingo, lunes y martes, te descontamos el IVA. Identifica los locales adheridos. En Salto Shopping, preferimos visa. Salto Shopping, nuestro lugar. Lista 2001. Juan Carlos Ambrosoni y su equipo a la junta. Con Germán, intendente. 2001. La lista. Junto a Germán. ¡Arre, Pancho! Otoño-invierno en Supersalto. Recibimos la temporada con grandes novedades. Inauguramos nueva producción de roticería y panadería. Nuevos productos. La mejor calidad y mejor servicio. Todo lo que necesitas está en Supersalto. Todos los mediodías, solicita tu almuerzo a domicilio sin costo a través de nuestras redes sociales o WhatsApp al 099-001-481. Supersalto se renueva siempre. Andrés Lima, intendente. El cambio continúa. El cambio continúa. El cambio continúa. Está preparándose... Hoy hoy es un programa Super Especial, 7 de la tarde arranca, ¿no? Yo agarro a las 10 de la noche... ¿Super Especial o Super Eficial? Porque le salió cualquier cosa ahí. Ah, bueno. Super Especial. Ah, Super Especial, perfecto. Ah, pero qué bien... Después sigue, lo acompaña, ¿no? ¿Estás arrogante? No lo autorizaron. A mí? Sí, usted también. Yo no necesito autorización. Yo aviso. Ese es el espíritu, ¿vio? Yo aviso. ¿Vio? O sea que sigue un rato más Burdín con usted. Sí, Burdín puede hacer lo que quiera. Maravillas. Maravillas. Bueno, dice Rodrigo, ¿por qué en la bámbula hoy hay baile o cantante? No, baile no hay. No hay pub. No hay. La bámbula, por ejemplo, es uno de los locales que está habilitado a funcionar como pub. Y allí se respetan las medidas de distanciamiento y las de higiene necesarias. Lo digo porque yo estuve hace un par de semanas allí en la bámbula y sí, es así. Son mesas, si no hay un escenario, no está permitido el baile ni mucho menos y hay un control en ese sentido. También hay cervecerías que están funcionando y que tienen la habilitación para hacerlo. Por ejemplo, lo que no adoran son los bailes. O sea, baile sí no se puede hacer. Bueno, acá preguntan, ¿qué se sabe de la lancha del Ministerio de Turismo que salieron 50 mil dólares cada una? Hicieron un ensalto para esa andura. El solía no está espectacular, ¿no? La vi, te la mostré. El horno a microondas nuestro, ¿dónde está? Está en Villa Constitución. Ay, ese horno a microondas, 50 mil dólares salió eso. No sé cuándo salió. Nunca navegó, ¿no? Está en Villa Constitución. Está como la barcaza que compró Raulito. Nunca salió del puerto, no tiene, bueno, ruedas. Dudo que haya navegado hasta Villa Constitución porque físicamente es imposible. No, lo llevaron ahí si estaba arriba de una plataforma. Físicamente imposible, ¿cómo va a ser? Anduvo la ruta, anduvo la ruta. Bueno, buen día, saludos para los dos. ¿Saben algo del tema? Sendik, si tiene o no culpa en el pago de los 800 millones. Nadie informa nada y no se sabe. Bueno, todavía están en las instancias de declaración. Recordemos que no se pudo comprobar la no responsabilidad. Y ahora el abogado, representante de Sendik, dijo que él tiene condiciones o está en condiciones de la defensa de demostrar que el negocio que se hizo con PDVSA y con Venezuela fue un negocio legítimo, homologado por una empresa asesora que hizo todos los trámites necesarios para que ANCAP terminara ahorrando 300 millones. Espectacular. Por eso, recordemos que hubo una convocatoria, una citación a la hoy ministra de Economía y Finanzas, la contadora, la economista Azucena Arbeleche, como en calidad de testigo, porque Arbeleche trabajaba en ese entonces en el Ministerio de Economía y Finanzas, trabajaba con Daniel Astolio, recordemos, y tuvo directo trabajo con el acuerdo alcanzado con Venezuela. Por eso fue convocada. No, no, se me cae el lagrimón y se me dice a la piel, ¿sabes cómo defendieron esto, el patrimonio de los uruguayos? No, no, la verdad que... Bueno, según la defensa de Sendik, ANCAP tendría que haber pagado 300 millones de dólares más de los que pagó. No, no. Si no existiera o si no hubieran alcanzado ese acuerdo... Hay que hacer un monumento ahí donde sacaron petróleo, donde va a hacer la cosa de Sendik. Gracias, Sendik. Seguro, defendió el hombre. Hablan, hablan, el hombre defendió 300 palos verdes. Bueno, la justicia después tendría la última palabra, ¿no? ¿Y la leche a quién hay que cobrársela? ¿Era el PDVSA también o no? No, no era el PDVSA. ¿Eh? La leche, ¿cómo va a ser el PDVSA? ¿Qué vendimos también y nunca vino el pago? Si no, eso fue para Venezuela. ¿Y? País, no PDVSA, PDVSA. ¿A quién tenemos que hacer monumento? Y a Chávez. ¿Yo? Pero el que hizo el negocio acá de Uruguay, que todavía están esperando que cobre los tamperos. Y bueno, Chávez fue uno de los que participó en el negocio. ¿Pero de Uruguay quién fue, muchachos? Yo no sé quién estuvo en Uruguay. Ah, vos no sabés nunca. ¿Quién estuvo? ¿Vos no sabés quién hizo el antel también, Arena? ¿Quién estuvo? ¿Eh? Pero, escuchame, tiene que haber estado... Benich, ¿cómo era el que estaba antes? Enzo Benich. Sí. ¿No era el director del negocio de...? No sé si era él directamente el que hizo el acuerdo. Sí, las autoridades del Ministerio de Ganadería tuvieron directa intervención. El Ministerio de Relaciones Exteriores también. Todavía están esperando para cobrar eso, ¿no? Sí, algún pago llegó, pero no fue ni remotamente suficiente, ¿no? ¡Vamos arriba! Lo que digo, además, después de ser una crisis del sector lechero, que hasta el día de hoy... Bueno, Bella Unión, nos están mirando. Salud a la generación del 80, 85, Silvia, Hilda, Francisco. Están mirando Bella Unión. Carlitos Zampallo. Bueno, le mandan un saludo grande a toda la barra de Lazareto. Dice, ¿te acordás cuando venía y hacía baila de la nostalgia? Y dice, claro. No, nostalgia no sé si habré hecho en medio de hoy. Hacía así, Navidad, Año Nuevo, en el Náutico, y era impresionante aquello. Impresionante. Lindo, recuerdo eso, nostalgia. Buenos días, buen comienzo de semana. ¿Qué hacemos con los vecinos que hacen vida? Hoy, con gurises menores, todos, alcohol, droga, hemos llamado más de una vez. A ruidos molestos, hacen fiestas. A 9-11, pero nadie nos da solución. El martes, a pleno día de semana, amanecimos sin poder dormir ningún vecino y ningún chico de la cuadra que madruga para ir a estudiar. Ya no damos más. Bueno, quien tiene que tomar carta en el asunto son las autoridades. Si las autoridades no están cumpliendo con su deber, habrá que llamar al Ministerio del Interior de Montevideo y hacer la denuncia correspondiente. Bueno, Rodrigo, si vos tenés música larga, tenés porristas, están porreando en el otro lado, ¿qué te va a meter? No puede tener que hacer un allanamiento. Bueno, justamente. Hay una denuncia presentada. Hay. Aparte de la policía, eso es lo que pregunto. Porque la policía va, solicita que se dispersen, que bajen la música, pero ¿y después qué? Hay un seguimiento de ese caso, dada la situación de que no hacen caso a la solicitud. Hacen un seguimiento, radica la denuncia ante Fiscalía, Fiscalía toma cartas en el asunto, le da seguimiento al tema, cita a los involucrados, a los responsables. ¿Qué pasa? Claro. ¿El juzgado de faltas interviene? ¿No interviene? ¿Por qué? Pero ¿hasta dónde las faltas que escuché música sin molestar a los vecinos? Sí, claro, están molestando a los demás. Pero además se está generando una iluminación de personas y estás desoyendo a la autoridad, que es la policía en este caso, que va a tu casa, golpea a tu puerta y dice, por favor, bajen la música. Por lo tanto, el juzgado de faltas debería tomar intervención y en este caso Fiscalía también para derivar el caso. Bueno, se denuncia. Claro, se denuncia de COVID-19, seis casos nuevos, cinco en Montevideo. Sí. ¿Y uno en...? Y preocupa la situación de Rivera, ¿no? ¿Qué pasó? Sí, porque lo dijo el doctor Cipriani, presidente de hace, volvimos a abril. ¿Sí? O sea, aquellas cifras que se daban en abril de contagios en Rivera, que era una zona que preocupaba muchísimo al Uruguay, bueno, volvió a darse. Hubo conferencia de prensa este fin de semana de las autoridades, habló el secretario de Presidencia, Loro Delgado, habló el ministro de Salud Pública y el ministro del Interior, de alguna forma pidiendo nuevamente a los uruguayos que esta noche no salgan, ¿no? Que se queden en sus casas, que respeten los protocolos, que evitemos, por desobedecer la normativa una sola noche, retroceder muchísimos pasos en todo aquello que le llevó al Uruguay 180 días, posicionarse a nivel regional como el país que mejor está combatiendo el coronavirus. Claro. No, no, en eso estamos de acuerdo, Codí, no hay baile en Salto. No, no, no. O sea, si hay baile hay que denunciar porque los bailes no están habilitados. Seguro. Pero, ¿y reunión en casa de familia? Claro, ¿y qué? O sea, es inevitable, esas cosas van a pasar. Lo que se busca es, incluso lo dijo la directora departamental de Salud, que sea poca gente, que no haya aglomeración, en la medida de lo posible es al aire libre. Aprovechemos, además, que están dando 17 de mínima para esta noche, por lo tanto la temperatura va a estar muy agradable. Se puede hacer un asado, se puede hacer, pero al aire libre porque allí se reduce la posibilidad. ¿Cómo que sale el asado, no? Por eso vos no fuiste a comer la tortilla. ¿Vos te gusta el asado, la carne, no? Una colita rellena ahí. Pero usted se va a reunir esta noche a comer tortilla, no. ¿Eh? No tengo que trabajar hoy, voy a la cena. Bueno, pero un 24 de agosto a la noche, difícilmente se arregulan a comer tortillas. No, pero volé rechazarte la tortilla. Pero eso porque me quería comprar, porque terminó tarde el programa. Ah, bueno, está. ¿Le gusta la tortilla vos? Sí, porque... Ah, está bien. Un día esto tenés que... Vamos a cocinar acá, vamos a hacer... Vamos a empezar, va a tener un chef nosotros acá. ¿Por qué? Y porque tenemos que... Son ellos los que nos copian y nos roban así, no vamos. Ah, bueno, no. No les paguemos con la misma moneda. No, no les paguemos con la misma moneda. Me voy a, me voy a, yo mismo. La última pausa. No, trámela, 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 trámela. Está, disculpame. No llamá los horis. Pausa, la última, ya venimos. Otoño-invierno en Supersalto. Recibimos la temporada con grandes novedades. Inauguramos nueva producción de roticería y panadería. Nuevos productos. La mejor calidad y mejor servicio. Todo lo que necesitas está en Supersalto. Todos los mediodías solicita tu almuerzo a domicilio sin costo a través de nuestras redes sociales o WhatsApp al 099-001-481. Supersalto se renueva siempre. Estamos en Terma Agrapey. El orgullo de todos salteños. Que era la semana de turismo, la semana carnaval, las festividades. Este jardín, miren el estado que está. Tenemos que recuperar nuestros saltos. Tenemos que esforzarnos y sacar adelante. Que lo más triste es que se puede. Se dejó caer. Estamos con fuerza. Estamos con la energía necesaria para volver a posicionar saltos donde nunca mereció bajar. Casa Jaco te invita a renovar tu casa en este otoño. Mes de descuentos especiales en Juego de living, juego de patio, lavarropas, heladeras, freezer, equipo de audio, televisores, además, plancha, tostadora, licuadora, batidora. Ahora es el momento de cambiar. Casa Jaco. Blat Dengues, esquina Parque Solari. Todas las tarjetas y créditos. Claro que sí. ¡Saca el IVA! 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 ¡Iba bajando, bajando, bajando! ¡Iba bajando! Este sábado, domingo, lunes y martes, te descontamos el IVA. Identifica los locales adheridos. En Salto Shopping, preferimos Visa. Salto Shopping, nuestro lugar. Barraca Daimán, en Brasil 1248, tiene para ti todos los materiales y el equipamiento necesario para construir, reparar, equipar y decorar tu hogar a través de un servicio innovador basado en una atención rápida y personalizada. Barraca Daimán, con estacionamiento propio e imperdibles ofertas de la semana. ¡Aprovechalas! Comaja, 45 años. Festejamos nuestro aniversario con una muy buena noticia. Ya superamos los 22.000 socios. Estamos presentes en cuatro ciudades con locales propios y seguimos trabajando con nuestros préstamos amortizables, plazo fijo, préstamo familia y el préstamo Hinaldo. Por más información, visite nuestra página web, escríbanos a nuestra cuenta de Facebook o comuníquese vía telefónica a cualquiera de nuestras sucursales. Visítenos. Comaja, su cooperativa amiga y solidaria. Andrés, 770. Votá 770 y la lista fuerte de Andrés con Elvio Machado a la junta. Para vos ayudar. En Cisamérica tienes la libertad de poder elegir los mejores hospitales del mundo junto a los médicos de mayor experiencia y las tecnologías médicas más avanzadas que existen. Parece inalcanzable, pero no lo es. Infórmate en cisamericagroup.com o por el 2626-0082. Cisamérica, el plus en salud que tu familia merece. Para tus compras, nada mejor que encontrar todo en un mismo lugar. Por eso, en Autoservicio AIS encontrarás panadería, carnicería, fiambrería, verdurería y mucho más. Con la mejor atención, calidad y los mejores precios. Visítanos en Apolón 1940. Autoservicio AIS. Autoservicio AIS. Energimundo es un proyecto museístico interactivo sobre energías renovables para todo público, inclusivo, sustentable y dinámico. Tiene un desarrollo en espacios cubiertos y al aire libre. En él se usan diversas tecnologías para sus exhibiciones. Salto Grande decidió crear este proyecto con el objetivo de inspirar y educar sobre la importancia de las energías renovables. Un centro de referencia del conocimiento científico y tecnológico. Marca identificatoria en el norte del país. Energimundo. Acá vive el futuro. Gomería Varela presenta plan recambio de cubiertas. Para motos Nayasa de 18 a 1.600 pesos y de 14 a 1.400 pesos con cámara y colocada. Para autos Firestone 175-7013 a 10.600 pesos y 175-7014 a 11.600 pesos. Todas las tarjetas. Gomería Varela. Plan recambio de cubiertas al mejor precio en la ciudad. Horario de 7 a 19 horas. En Varela 835. Plan recambio de cubiertas al mejor precio en la ciudad. El momento es ahora, Alvisu Intendente. Nos volvemos a encontrar en Termas. Ansiábamos la llegada de este momento. Ahora vamos a disfrutarlo con responsabilidad. En las piscinas cubiertas se deberá mantener una distancia mínima de 6 metros entre personas, si están solas o entre grupos familiares, y en las piscinas al aire libre una distancia mínima de 4 metros. Es obligatorio usar tapabocas para circular por las instalaciones del parque termal, por parte de usuarios, clientes, trabajadores y proveedores. Excepto en las áreas de piscinas y adyacentes. No está permitido el uso de los vestuarios. Cada usuario debe ducharse con jabón antes de ingresar a las piscinas, en las duchas a la intemperie, señalizadas para este fin, y contar con un jabón de uso personal. No está permitido el uso de elementos recreativos como flotadores y pelotas, entre otros. Antes de ingresar al parque termal, se tomará la temperatura de cada visitante. En caso de presentar temperatura superior a 37 grados, no se le permitirá el ingreso, como así tampoco a sus acompañantes, y se dará aviso al sistema sanitario. Cumpliendo con estas medidas de protocolo sanitario, cuidamos nuestros centros termales y protegemos la salud. Cumpliendo con esto. Cumpliendo con esto. ¿Algunos mensajes más? ¿Qué pasó? Cinco te hizo JR. Ah, se acordó ahora. A ustedes no les fue mucho mejor. Bruto, te sacamos con el que va primero, papá. Y ayer en el bolso, Koduri. Ya era hora que lo sacaron roja, ¿no? A la bandina Koduri, ¿no? miraste vos no el fútbol uruguayo bueno ahí está y viste al Bayern después ahí sigue todo el partido lindo no, le erraron varios goles al PSG también bastante más parejo por el Bayern por qué está dolido porque no lo llevaron a Ledy no, no, no para nada lo que pasa es que no me gusta la escuela del PSG la escuela de las estrellitas y que además son grandes actores de teatro ah, vos decís por Neymar ah, no, pero no solamente Neymar, mirá que se contagiaran todos Bappé también se tira al piso y grita y llora y patalea el Ben Belé, ¿cómo es el puntero este que tienen? Mbappé tranquilo nomás como si no hubiera pasado nada fue bastante bien anulado durante todo el partido pero digo después le digo que no miré todo el partido pero si lo estaba escuchando al partido defensor y le transmitimos la suerte nos comimos 5 se salvaron que le hicieran 8 sí, sí, ahora el arquero defensor es un tierno chao Ema gracias Ema el arquero defensor es un tierno un tierno salió a todas mal es cierto lo que dicen que Luis Suárez acaban de comunicarle que quedó en libertad que no van a contar con él en el Barça no me parece no? no me parece que lo llamó el holandés y le dijo mirá que no cuento con vos y está no me parece vos sabés algo de eso o no? no después me mando a ubicación del baile esta noche pará, en serio? no pero no gordo mirá que te denuncias y voy a hacer baile dicen por acá tenemos vecinos que no obedecen el otro día a las 7 de la mañana cuando apagaron la música nosotros a trabajar se llamó nadie vino creo que hoy de vuelta hay juntadera que se hace hay un número especial para denunciar y en realidad hay que denunciar el 9-11 y que nadie haya ido no no lo no lo pueden aseverar porque muchas veces van no van a ir a su casa que ustedes hicieron la denuncia van a ir a la casa denunciado perfecto a mi me pasó una vez que algunos vecinos estaban de altos de altas fiestas denunciate no 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 antes de la pandemia que botongue pero aparte estaban al lado de casa sentíamos la música como si estuviera adentro pero nos acostamos a dormir y no dijimos nada ojo si vieron la zona de este a ver eventualmente se ve que algún otro vecino denunció no pero siento vieron como las 3 de la mañana y siento la sirena y las luces de la maliza y sentí un golpe fuerte en la puerta del frente no pero sentí un golpe fuerte en la puerta del frente abro la puerta y le di un efectivo policial y me dice saca que está la música todo volumen digo no no yo estaba durmiendo saca al lado saca al lado que mata el loco y se ve que algún vecino pensó que venía de nuestra casa porque era tan fuerte el volumen que es lindo tenerte con tu vecino que es divino y sentí que bueno prácticamente tomate libre mañana y no venga tomate libre mañana y no venga nos vemos el miércoles bueno está bien nos vemos el saludo a todos gracias nos vemos el miércoles saludos grandes bella unión belén constitución arapey que nos ven como también en muchos lugares bueno el miércoles estamos otra vez si yo quiero acá buen descanso obligación ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina